Conversaciones con David Estrada Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos Conversaciones con David Estrada Gracias por ver el video 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 Al contrario, muchas gracias por recibirnos Yo fui el coleccionista Nací aquí mismo en este sitio en 1945 Soy Roberto Shimizu Y fui el coleccionista realmente La colección se inicia en que mis papás tenían aquí al lado una tienda que era papelería y juguetería Yo lo único que hiciera era ir a la tienda a sacar unos e irlos guardando, guardando En estos momentos la colección tiene quizá más de un millón de piezas, de las cuales tenemos exhibidas unos 40 mil juguetes y objetos de la vida cotidiana de México ¿Por qué coleccionar juguetes? ¿De dónde nació esta afición a usted en lo particular? Bueno, yo siempre por la cuestión de haber nacido en una juguetería, pero aparte mi papá me dijo que todo esto iba a desaparecer muy rápido Entonces yo lo único que coleccionaba y guardaba eran las cosas que a mí me traían buenos recuerdos o lo que me hacía feliz Entonces en esos tiempos los niños jugábamos con cualquier objeto o cualquier juguete Y esas cosas son las que yo fui guardando Realmente yo no me fijaba mucho en cuestiones de precio, en cuestiones de valor o de rareza Sino juntaba lo que me hacía feliz Sino juntaba lo que me hacía feliz Sino juntaba lo que me hacía feliz Sino juntaba lo que miembros Y esas cosas son las que sino a las que me refía ¡Gracias! Quiero que nos muestre la pieza más querida, más entrañable para usted de este Museo del Juguete Antiguo. Bueno, sí, originalmente el Bosque Chapultepec, el zoológico, tenía un trencito, pero el trencito no daba la vuelta en el zoológico, era una vuelta, un ovalito, era en fila india, y junto al trencito había un kiosquito, que era la estación, y un edificio, una estación art deco, muy similar al Monumento a la Revolución, y ahí al lado estaba la Jaula de los Changos, y junto a la Jaula de los Changos había un paseo en una carretita tirada por una chivita, y a los muy afortunados nos compraban este pequeño juguete, que es la chivita, y la carretita, y el niño, ¿no? Este es el juguete más emblemático de la colección. Me lo compró mis papás en 1947, ahí tenemos aparte la fotografía, y son los recuerdos. Yo en realidad no me acuerdo de ese paseo, pero ahí está la fotografía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, una colección debe de ir complementada con ese tipo de testimonios gráficos, porque si no, a veces no hay esa memoria para guardar todos esos recuerdos en el disco duro. Esos recuerdos de la niñez los tenemos aquí en el disco duro, y son miles de archivos los que tenemos, ¿no? Quizás uno por cada día, o uno por cada evento, o uno por cada minuto, depende de lo que nos pasó. Y en ese disco duro los archivos se nos pierden, al igual que en una computadora. Y el juguete es el password que abre ese archivo, y ese archivo implica recordar al papá, a la mamá, a mi hermana, que andaba paseando en la misma carretita, y es una serie de, como es la vida, una serie de momentos, ¿no? Yo creo que la felicidad es esa suma de pequeños momentos, y eso es lo que es una colección también, una suma de memorias, es guardar la memoria, y guardar esa memoria para aprender, para tener capacidad de deducción, de análisis, y tratar de hacer una mejor vida. Yo lo refiero de esta manera, ¿no? Los coleccionistas somos, aprendemos historia por ósmosis, es decir, somos historiadores, y nosotros lo que pretendemos es que se creen nuevos historiadores para que ayuden a escribir una nueva historia de México, porque es muy difícil continuar como vamos, entonces para eso nos sirve la memoria y las colecciones. ¡Gracias! 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 Como hijo de mi padre, del fundador de este museo, pues es una responsabilidad enorme, ¿no? El seguir transmitiendo esta colección a diferentes gentes en la Ciudad de México, y también a diferentes edades, y siempre con un nuevo tono más juvenil, ¿no? Y con esa responsabilidad que implica ser jóvenes ahorita en esta situación que está viviendo nuestro país, y transmitir un mensaje positivo, ¿no? A través del museo. Bueno, la historia del juguete mexicano en sí es muy reciente, ¿no? Como en todo el mundo. Vamos a decir algo en los años 1900, y en esa época, ¿qué materiales se usaban? Bueno, pues materiales muy sencillos como cartonería, madera, un poco de lámina, y luego telas. La mayoría de los temas que se usan en los 20, 30, son temas militares, porque en todo el mundo había una tendencia, no al militarismo, sino al nacionalismo, a los valores patrios. Entonces, había mucho, por ejemplo, la cartonería con cascos de soldados, las espadas de madera, los rifles de madera, las pistolas de madera. Entonces, esa industria se fue fortaleciendo mucho después de la llegada de la lámina. En México hay mucho juguete de lámina, pero también, o eran temas de la vida diaria, como camiones de carga, bomberos, policías, y mucho juguete, repito, del tipo militar, ¿no? No es bélico, porque eran juguetes con los que se jugaban, pero los rifles y los arcos y las flechas, nadie se tiraba a matar al otro, sino era un juego, era darle al otro, ¿no? Nada más. Y esa gran industria, cuando llega, después de 100 años, llega a México la industria del plástico, que era muy sencilla, era una máquina, un molde y la inspiración. Pero la inspiración viene junto con la televisión, y casi todos son temas que vinieron de Estados Unidos, empezando con las series de vaqueros, que se usaban mucho, y venían las caricaturas o las series, por ejemplo, El Fuerte Apache, o El Capitán Cosmos, o Book Rogers, y entonces había una inspiración fantástica de juguetes. Y entonces, a finales de los 40, ya entrando a los 50, es cuando empieza en México una gran industria juguetera, con patentes de Estados Unidos, y aquí en México se desarrollan, los principales fueron Cipsa, Plastimax y Lili Lili. Todos ellos ya desaparecieron. Y le decía yo, se traía una máquina, unos moldes, y ya en los moldes venían los personajes de moda de esos tiempos, pero esa industria duró en México muy pocos años, y aparte hubo una industria alterna, porque como siempre hemos vivido en crisis, se empezó a crear el juguete piñatero. El juguete piñatero se le llama al juguete muy económico, generalmente está hecho de plástico soplado, y es vistoso, muy durable y muy barato, y aparte llegaron nuevas costumbres a México, una de ellas, pues la Navidad, porque anselar a los reyes, lo llegaron los amigos secretos, los intercambios, y los niños dejaron de recoger fruta en las piñatas, porque no sé si recuerdan que se caía la piñata, se rompía la olla y la fruta se llenaba de barro y de polvo, y entonces las piñatas se empezaron a rellenar con juguete piñatero, que es ese juguete económico, alterno al juguete de un poco más nivel, el de las tres fábricas estas, y esa industria, la industria de las fábricas duró muy poco, diríamos hasta los ochentas cuando mucho, unas cerraron como Plastimar, y otras se vendieron como Cipsa, que termina pasando a compañías americanas, y las piñateras siguieron un tiempo hasta los, diríamos, los noventas, cuando ya empezaron importaciones masivas de juguete chino, que no sólo acabó con la industria nacional, sino acabó hasta con la industria de piñatera, los juguetes económicos, que aún en estos tiempos sigue un poco esa industria 100% casera, pero que también sigue tendiendo a desaparecer. Yengertochemos en ventas, yengertochemos en ventas, Máscara del Negro Máscara del Negro Máscara del Negro Miren, aquí tenemos este letrero que perteneció a una tienda de regalos que tenía el coleccionista, aquí en el eje central, Lázaro Cárdenas. Lleva su luz original que es la luz de neón, se llamó Superdulcería Avenida. Bueno, uno de los grandes coleccionables de México que realmente propiciaban la colección, propiciaban aprendizaje, cultura y mucho también un poco de comercio, fueron los álbumes originales de estampas. Estos álbumes se inician, diríamos, en los años 30's, uno de los primeros fue el de Cricri y había una compañía de dulces, todavía existe el Larín, y envolvía sus caramelos con esas estampas. Entonces, de ahí nace el nombre de Larines. Las estampas se conocían como Larines y era difícil obtenerlas y había muchas trampillas ahí de los fabricantes para que hubiera siempre estampas muy difíciles. Y provocaba ese intercambio comercial entre los niños de te doy 10 por una o te echo un volado de todo un paquete así por una. Había mucho comercio infantil y había temas muy bonitos, ¿no? La Ciudad de México, la República Mexicana, religión, personajes de México, las casas de los artistas de México, autos. Los álbumes realmente se acabaron, diríamos, en los años 90's, cuando empresas llegaron a comercializar cajas de estampas. Entonces, los niños empezaron y los papás empezaron a comprar el álbum y una caja de estampas. Entonces, el álbum se llenaba en una tarde y se perdió toda la ilusión. El álbum, de hecho, actualmente yo creo que ya no tiene ningún atractivo porque no tiene ese espíritu de investigación, de competencia, de un reto, ¿no? Que era poder juntar el álbum. Muchos álbumes de México de esos años se quedaron incompletos porque nunca salieron las estampas o por cansancio o agotaban a los niños. La Ciudad de México La Ciudad de México Otra de las grandes diversiones de México fue a partir de los 40, 50, los cuentos de Pepín, Paquito, etcétera, que vienen junto con las campañas de alfabetización de México. Entonces, fueron un instrumento que propició mucho, que alentó la lectura. Los niños se sentaban alrededor de, en una milpa, alrededor de, sentados en una piedra y un niño, el que sabía leer, leía el cuento y entonces los niños escuchaban ese cuento y empezaban a tener ganas de saber leer y escribir, ¿no? En la Ciudad de México recordarán que en los patios, a la entrada de las viviendas junto a la vivienda de la portera, diríamos, se rentaban, por las tardes se rentaban cuentos, cinco por veinte centavos, por decir algo, porque también eran caros, ¿no? Costaban un peso generalmente y por las noches ahí se ponía una televisión en blanco y negro y se cobraban también veinte centavos por entrar a ver la televisión. Era una especie de biblioteca popular. Gracias por ver el video. ¿Cuántas salas tiene este museo y si está dividido por temas? Bueno, el museo en sí no está dividido por temas ni las vitrinas son una información cronológica de los juguetes. Es más bien una relación de ideas, es un hábitat de los juguetes. Tenemos cinco salas, pero no tenemos una división propiamente dicha, ni una cronología, sino que cada quien va descubriendo los juguetes que tuvo. Sí hay algo en la parte de la lucha libre, en la parte de los álbums, en la parte de juguetes de lámina o militares o las casitas de muñecas, pero está un poco revuelto. Más bien diríamos que es una cronología del siglo XX, o sea, México entre 1920 y 1970. Este no es un museo meramente visual, ¿no? Este es un museo de encuentros, es un museo de comunicación, es un museo de... nosotros le decimos un museo vivo para mexicanos vivos. O sea, no vamos a encontrar el jarrón chino de la dinastía Han de hace dos mil años, encontramos cosas que tuvimos. Entonces, lo que la gente viene y encuentra aquí, como le comentaba hace unos momentos, es abrir esos archivos, recordar esos momentos, recordar el abuelo, el papá, el hermano, el pleito, dónde lo perdí, dónde lo dejé. Este es un museo realmente de vivencias, de sentimientos. Nosotros encontramos aquí que vienen, por ejemplo, enfermos conocidos de Alzheimer, que vienen de aquí cerca y no se acuerdan a veces, o más bien ni de comer, pero se llegan a acordar de juguetes de ellos. Entonces, son sentimientos muy bonitos, son el alimento que nos mantiene vivos y con ganas de que este proyecto salga adelante. Bueno, en realidad ha sido increíble la respuesta ahí en las redes sociales, porque la gente está muy, muy ávida de poder donar sus cosas. Entonces, ha sido increíble varias experiencias con señoras ya de edad avanzada, de la tercera edad, que nos han venido a donar sus muñecas, que no es imposible para ellas poderlas tirar a la basura, puesto que representan muchísimos recuerdos, muchísimas vivencias. Y sobre todo, lo que yo se me hace más importante es que siempre son las vivencias de la niñez. Uno puede tener vivencias de diferentes etapas de la vida, como son la pubertad, como la edad adulta, pero en realidad yo creo que las memorias de la infancia son las más bellas. Entonces, a través del Twitter, a través del Facebook, ha llegado mucha gente que ha querido donar sus juguetes y yo creo que eso es de lo más importante, que también estas nuevas generaciones utilicen estos medios para transmitir sus ideas y para poder también ponerse en contacto con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 de las Galaxias no es lo suficientemente antiguo como para estar aquí, pero haga cuentas, 35 años de que se estrenó la Guerra de las Galaxias, año de 1977, y estos son sus juguetes, estos fueron nuestros juguetes. La Guerra de las Galaxias La Guerra de las Galaxias Un día vino una persona que estaba muy emocionada y dice, consígame este álbum que yo lo tuve porque fue con la persona que yo me enamoré y ya se lo enseñamos y estuvo toda una tarde viéndolo, pero el otro día vino una persona que estaba muy emocionada y le digo, bueno, ¿por qué se emociona? ¿usted los tuvo? No, dice, yo le voy a contar, dice, yo perdí todo, fui víctima de los sismos del 85, perdí todo y los únicos recuerdos que tengo están en este museo. Es una cosa que nos puso a temblar, que estamos sustituyendo una memoria que se ha perdido y cuando hay gente que, por ejemplo, ahora en el tsunami que perdieron hasta su identidad, sí se requieren estos estímulos visuales, sentimentales para recordar un poco lo que éramos, porque todo se llega a perder. No, 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 no. Todo el mundo está esperando por ti y el poder que has tenido. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que yo coleccionaba a veces como compulsivamente y hay cosas que nosotros tenemos repetidas, hicimos dos cosas, una, pusimos una tienda de repetidos, pero se ha fomentado muchísimo el coleccionismo porque mucha gente nos ha dicho, oye, es que yo voy a empezar a coleccionar los juguetes que yo tuve. Bueno, pues esa es una, ¿no? Nosotros hemos encontrado niños que le dicen a sus papás, papá, la verdad, compre a mí un muñeco, por ejemplo, de los aventureros, porque voy a empezar a coleccionar esos muñecos, ya, pues aunque suene medio raro, pero sí se cansaron ya de los juguetes electrónicos. Tener 50 o 60 años coleccionando, pues se pasaron muy rápido y se pasaron de una manera sencilla, de sacar de la tienda, de vivir en esta colonia que hay mucha manifestación de cultura popular, pero yo la tenía guardada y ¿por qué la quise exponer? Pues básicamente yo quería que mis hijos se responsabilizaran, lo más difícil de una colección de este tipo no es juntarla, sino es conservarla y resistir muchos peligros que hay de que se puedan perder, ¿no? Cuando son colección de cuadros, pues 51 los controla, ¿no? Pero tantas cosas y tan pequeñas requieren mucho, mucho esfuerzo. Y yo le dije a mis tres hijos, bueno, pues si ustedes se van a comprometer y la quieren compartir con la gente, adelante. Si no es así, si no hay ese interés, pues tendremos que dispersar la colección, ¿no? Y han sido esas dos cosas muy bonitas, ellos ya se comprometieron, pero en este inter de estos cuatro años, el haber compartido la colección principalmente con vecinos de la colonia, de la obrera, la doctores, la Roma, Buenos Aires, ha sido una cosa que nosotros le decimos como vitaminas, ¿no? Para seguir con este proyecto adelante. Yo recibo todos los proyectos creativos que se realizan aquí, desde, pues, pintas monumentales con artistas urbanos. También realizamos el Colexfest, que es un festival de coleccionismo que se hace el primer fin de semana de cada mes. También el último miércoles de cada mes tenemos unas sesiones de música experimental que se llaman El Historial, en donde invitamos a todos estos nuevos valores de México y también a todos estos músicos, sobre todo que no tienen esa proyección por ser precisamente de este rubro de música experimental incategorizable. Y, bueno, también hacemos sesiones de conciertos con bandas, que se llama Concierto Cable. Esto se streamea en vivo gratuitamente a todos los jóvenes. Tenemos muchísimos visitantes en nuestra página. También yo soy el encargado de llevar todas las redes sociales, ¿no? Bueno, es una labor increíble porque, pues, hay mucho contacto con la gente. Actualmente, si nos siguen en arroba museo del juguete, pues, se estarán enterando de todas las actividades que siempre tenemos por acá. Y siempre, también en Facebook y en otras redes, pues, nosotros fuimos de los primeros pioneros en los museos en México en empezar a utilizar este tipo de medios gratuitos, ¿no? Entonces, parte de eso es mi trabajo acá y, bueno, también tengo otros proyectos alternos con los que hemos trabajado, como el All City Canvas. Muchos jóvenes que nos estarán viendo ahí en Querétaro y toda la zona del Bajío, pues, sabrán que fue uno de los festivales de arte urbano más importantes que se ha hecho en el mundo y que tuvo como ser aquí la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 Gabriela, ¿qué es lo que más te gustó de este museo y si hubo algo que te recordó tu infancia? Realmente, esta casa de muñecas de los años 30 fue lo que más me gustó del museo porque cuando mi familia era chiquita me donaron todo lo que tenían de casas de muñecas y yo con eso jugué cuando era chica. El juguete que más me gustó es un Ferrari, un carrito de Ferrari, como para que te subas en él y me transportó a mi infancia porque yo me acuerdo que de chiquito tenía muchos carritos así y me aventaba de las colinas y me partía la cara y muy, muy padre, muy increíble está. ¡Gracias! 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 Por acá tenemos las famosas muñequitas de Sololoi anteriormente había una frase que sobre todo las abuelitas tenían mucho en casa que le decían a uno ya vas a empezar pareces muñequita de Sololoi Sololoi viene derivado de la palabra celuloide que viene siendo uno de los primeros plásticos que se ocuparon para hacer ese tipo de muñecas como el celuloide es muy frágil fue el porqué de la frase ¡Gracias! La gente que viene de Querétaro por ejemplo los que lleguen hacia por Cotitlán por la autopista nosotros una vez que ustedes ya llegan al metro o al tren ligero que llega a Buenavista se suben al metro estamos en la estación obrera de la línea 8 la calle originalmente era Niño Perdido ahorita es el eje central y el eje 2 sur Doctor Olvera o sea es muy céntrico la estación les decía yo es la obrera de la línea 8 y es la colonia Doctor es la calle Doctor Olvera número 15 estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 6 y sábado y domingo de 9 a 4 otra referencia aquí bueno son los dos ejes y eje central Olvera Avenida Cuauhtémoc Hospital General más o menos son referencias que los amigos de Querétaro Celaya y la zona del Bajío conocen yo creo por referencias aunque sea sobre todo el hospital general ¿tiene algún costo? sí ahorita tenemos un costo de 25 pesos para gastos de mantenimiento de luz y agua realmente creo que la colección es muy muy rica en lo que les puede ofrecer a los visitantes Don Roberto mil gracias gracias por compartir sus recuerdos gracias por compartir pues esta colección no al contrario muchas gracias porque nos visitan desde Querétaro y esperamos recibirlos y si mencionan el programa pues les daremos cortesías para una posterior visita con mucho gusto gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.